Música Tenemos como invitado a esta hora al diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Estamos agradecidos porque comparta con nosotros estos minutos. Y quisiera que compartieras con la audiencia lo que ha significado tu participación como líder joven desde un entorno muy preciso, como es el entorno político de la Asamblea Nacional, con relación a asuntos puntuales como el liderazgo, la conducción de los proyectos y la solución que estos proyectos van a generar en la sociedad civil que está habida de respuestas. Así es. Un saludo a Imara, Unay, a quienes nos están viendo en distintos países y también en Venezuela. Este tipo de eventos son importantes porque nos ayudan en una realidad como la nuestra, en un país como el nuestro, a trascender un poquito de la coyuntura. Hoy había una de las inquietudes que había que responder era quién lleva hoy el liderazgo sobre los proyectos, sobre las soluciones. Y creo que uno de los grandes cambios como generación, uno de los grandes cambios que implica esta nueva visión de cómo se hace política es que el liderazgo del proyecto no lo tiene el liderazgo político, no lo tiene una élite, no lo tiene un ser iluminado del más allá, sino que el liderazgo en una buena medida y uno de los grandes cambios que hemos tenido nosotros está hoy residido entre el que se beneficia o el que se afecta del problema en conjunto con quien tiene la capacidad de interpretar el problema. Y por qué digo la interpretación y no solamente la conducción, porque creo que uno de los grandes aprendizajes como sociedad y uno de los grandes aprendizajes como sociedad civil tiene que ver con que el liderazgo más fuerte no es el que impone, sino el que persuade, el que convence, el que es capaz de articular realidades que van más allá de su propia visión. Y en esta visión de los liderazgos 3.0, de los liderazgos jóvenes, yo creo que no solamente en nuestro país sino en todo el continente, quienes hemos decidido que lo público sea nuestro destino, quienes hemos decidido que la política sea nuestro oficio del día a día, debemos aprender a relacionarla inmediatamente con servicio, debemos acabar con esa vieja visión donde el político es el superhéroe y si no resuelve todo y no dice la verdad porque es impopular, entonces eso le permite poder trascender en la política, cuestión que creo que es una buena parte de lo que nos ha traído donde estamos hoy como continente. Claro, fíjate, tú decidiste incorporarte en este proceso de cambio desde la política y siendo muy jóvenes, yo creo que sigues siendo el diputado más joven. No, ya no, ahora es María Albert que me ganó por dos años. Exacto, pero son hombres muy jóvenes y mujeres muy jóvenes los que están en cargos de toma de decisiones de alguna manera, están en el centro del poder en un momento determinado en este momento en Venezuela. ¿Cómo decirle a un joven que quiere también incorporarse pero que no le interesa incorporarse desde la política que tiene también capacidad de transformar ese entorno que está viviendo o cuáles son las otras vías que tiene que no es la política de lograr esa transformación? Hacia la juventud hay un mensaje muy claro, yo probablemente puedo ser un político atípico, si aquí hace 20 años atrás a mí me hubiesen puesto en una foto, tatuajes, barbas, probablemente mal afeitado y tú le preguntabas a don Vivasterán o cualquier diputado viajado de este país, él va a llegar a ser diputado, nadie hubiese apostado a media locha que yo pueda llegar a ser diputado. Ahora, ¿qué hice yo en mi vida personal? Y creo que, me perdono por hablar desde el yo, pero creo que es una buena forma de ser un ejemplo, entender que la única forma de cambiar el destino de lo público es si uno se involucra en lo público, que la única forma de romper el paradigma del prejuicio sobre quién puede hacer política es entrando en política, que la única forma de transformar la realidad del entorno más pequeño es entendiendo que el entorno más pequeño no es una isla fuera de los entornos globales y que nos corresponde a nosotros desde los espacios empoderar la participación que permitan transformar. Cosas claras, mira, una forma de participación es entender que los problemas son iguales sin importar de dónde te aproximes y que en la medida que tú entiendas que el problema es una oportunidad y no solamente una dificultad, en esa medida tú puedes transformar realidades. Aquí, hace dos semanas tuvimos una experiencia, y yo la pongo como ejemplo, de cómo jóvenes sin ser parte de la política pueden hacer cosas. Nosotros juntamos a un montón de tatuadores, yo estoy todo tatuado, yo tengo 41 tatuajes, nosotros juntamos a 20 artistas del tatuaje, y esos 20 artistas, ellos se convencieron entre ellos de poder regalar dos días de su trabajo, y la gente iba a tatuarse y en lugar de pagar con dinero, pagaba con útiles escolares que iban a ser luego entregados en las barriadas de Petare. En paralelo a esto, Raperos y Mundo de la Cultura desarrolló dos o tres videos que se descargaban por la vía web y tú dejabas una donación simbólica que iba inmediatamente a transformarse en útiles escolares. Y luego de este esfuerzo de la recolección, se logró tener suficientes útiles para 600 chamos. Ellos mismos iban a la comunidad y los entregaban, y uno como político solo sirvió de canal de transmisión y de organización. Ese planteamiento que tú estás haciendo pudiera calificarse como el empoderamiento de la sociedad civil para la sociedad civil. ¿Cómo hacer desde los liderazgos jóvenes, como es el caso tuyo, que eres un líder en el ejercicio del poder político, y otros liderazgos emergentes para que el encauzamiento de tal ejercicio de liderazgo, de las respuestas que está demandando en este momento la sociedad civil? Mira, creo que el principal ejercicio de cualquier liderazgo, Imara, y yo se lo agradezco como oportunidad a la crisis porque ha permitido que como país entendamos que esa es la única forma de liderazgo desde el acompañamiento. Nadie puede liderar y nadie puede transformar si no lo entiende como si lo viviera. Nadie puede transformar, nadie puede conquistar organizaciones que vayan más allá de su propio entorno si no es capaz de entender que la individualización es solamente un síntoma de crisis que termina profundizando las crisis. Y que a uno como joven lo que le corresponde es convertirse en gran articulador de quienes piensan como uno y de quienes no piensan como uno. La sociedad, como sociedad, tiene una enorme obligación de aprendizaje, de cierre de todos estos procesos, porque si algo es parecido en Colombia, es parecido hoy en día con la realidad brasileña y con nuestro país, es que hemos vivido procesos políticos que regalamos lo público y nos trajeron a las crisis. Decisiones de generaciones anteriores a la mía regaló el asunto político a grupos muy pequeños que terminaron derivando que esos grupos pequeños, buenos, malos, de derecha, de izquierda, ricos, pobres, tomaron decisiones que terminaron afectándonos a todos y regalamos nuestros espacios. Hoy la sociedad en el mundo entero está copando espacios. Y este tipo de discusiones como las de hoy, este tipo de encuentros como los de hoy, permiten que la sociedad entienda la importancia de copar los espacios, no solo por el ejercicio deportivo de coparlo y tener unas siglas y tener una cachucha de algo, sino por el ejercicio permanente de entender que los espacios se transforman en decisiones y que esas decisiones, para bien o para mal, se convierten en parte de nuestro día a día. Los jóvenes de nuestro país hoy participan en política. Por ejemplo, el caso de Marialda, participan en política no solamente porque tengan alguna inquietud, sino como muy bien dijo Cabrujo, alguna vez la política se metió con nosotros. Y esta generación que hoy crece, yo le digo los hijos de la quinta. Yo tenía 11 años cuando esto llegó al poder. Yo no he visto otra forma de hacer política, de entender gobierno, salvo en los libros de historia, que lo que estamos viviendo. Es que esta generación, que es la hija de la quinta, tiene la enorme obligación de explicarle a los chamos que hoy tienen 17, 18 años que esto que hoy estamos viviendo no es la normalidad. Fíjate que eso me lleva a otro planteamiento que, bueno, para mí es un tema especialmente sensible. Y es la de los jóvenes que se van a otras latitudes, algunos para huir de la crisis, otros por un tema de inseguridad, otros con la excusa de me voy a formar para la otra vez en Venezuela. De alguna manera no se están perdiendo parte de la película, se están perdiendo ese involucramiento con la realidad que en un momento pretenden transformar. El irse un tiempo afuera, por muy bueno que sea el curso, por muy bueno que sea la universidad donde se van a formar, no nos termina alejando de una realidad en la cual luego quieren impactar. Mira, Unai, yo tenía como dos posturas sobre la migración. Una antes de tener que vivirla en carne propia y ahora esta que tengo hoy en día. El político tiene un síndrome que yo gracias a la vida concurré, que es el síndrome del superhéroe. Es que bueno, yo soy el predestinado, a mí nada me afecta, a mí nada me turba. Yo tengo hasta que a mí me tocó acompañar a mi hermana a Maiketía. Mi hermana tiene un tumor cerebral y en nuestro país, a quienes nos ven desde otros países, una cosa tan sencilla como una inyección que evita la parálisis corporal de alguien que tiene un tumor cerebral que no puede ser operado por unos corruptos que decidieron utilizar su poder y su espacio en la sociedad y en la política para hacerse millonarios y no para resolver, dejó de existir en nuestro país. Y mi hermana luego de seis meses lidiando con una parálisis en la mitad de su cuerpo, siendo madre soltera y viviendo en otro estado, decidió emigrar. A mí me tocó acompañar a Maiketía y yo puedo decir con absoluta confianza, Unai, que es algo tan doloroso como despedir a un familiar cuando muere. Porque es la incertidumbre, es no saber cuándo la vuelves a ver, es no saber en qué condiciones va a estar, es saber que si ella llama no estás a un carro de distancia para poder ayudarla. Y es una de las cosas, en verdad, por mucho de lo más doloroso que yo he vivido. Y a mí me ayudó a entender algo. Hoy el que migra en las condiciones en las que estamos, cuando migra por supervivencia, debe siempre migrar dejando su corazón acá. Porque el que se despega sentimental y emocionalmente de la realidad, pierde la capacidad de superar y entender la crisis. Quienes hoy tienen espacios de poder y no resuelven nada, no resuelven nada no porque no sepan lo que está pasando. No resuelven nada porque su corazón, lo que emocionalmente hace que uno haga transformaciones, no está en la solución de los problemas porque ni los sufren, ni les afectan, ni los tienen cerca y por ello no logran interpretar lo que están viviendo. Ahora, el que se va, y una buena medida de mi generación, el que se va, debe entender algo que para mí es clave que todos entendamos. Hoy estamos nosotros escribiendo historias. Y lo que hoy estamos viviendo en 10 años va a ser un capítulo completo del libro de historia de cualquier chamo de bachillerato. Y en 20 años será el motivo de conversación de mi generación con sus hijos para decirles, aquí hubo un momento donde no había champú, donde no había comida, donde la plata no alcanzaba, y nos dirán nuestros hijos mentirosos, nos dirán los nietos exagerados y ojalá así sea. Pero hay una buena parte de la construcción de esa transición que, si todos nos vamos, los malos ganan por fortuna. Claro. El espacio de participación. Y yo entiendo que es difícil pensar en futuro. Porque cuando tú te paras a un día y la incertidumbre que sale del telecajero no te da garantías de cómo terminar el día, es difícil pensar en futuro. Pero si no somos capaces de pensar que en 10 años esto va a ser una página basada en nuestra historia, nosotros vamos a estar permanentemente huyendo de una realidad que tenemos que transformar. Pero eso pasa, eso de pensar el futuro y desdecir de no hacerlo, de la capacidad que tenemos o no, pasa por pensar el presente. Y es parte de lo que se está haciendo precisamente en esta jornada Iberoamérica 3.0, donde la participación y el protagonismo de los jóvenes en todas las disertaciones y todas las intervenciones que se han realizado a lo largo de la mañana, no solamente aquí, sino en Medellín y en Santo Domingo, pues dan cuenta de ese empoderamiento hoy. Para hacer hoy para mañana. Mira, a mí me encantó, Aymara, la transversalización en torno a la escuela. Cuando tú te fijas la cantidad de proyectos, la cantidad de visiones, la cantidad de iniciativas que hoy se hacen en nuestro país y en el continente alrededor de la escuela, creo que es el enfoque correcto. Porque el único sitio donde todos somos iguales es en la educación. El único sitio donde no importa como comunidad, como pensemos políticamente, de la puerta hacia adentro, todos tienen el rol de padres, madres o estudiantes, es en la escuela. Y por ello todo lo que nosotros hagamos desde la educación, desde el reconocimiento, desde el empoderamiento, desde las transformaciones, son inversiones y son trabajos que permiten que el futuro sea distinto. No hay forma de soñar en el futuro sin accionar en el presente. Y por eso yo que tengo 28 años, yo he decidido sacrificar un montón de cosas en mi vida porque yo estoy convencido que lo que yo estoy viviendo hoy va a valer la pena en el futuro. ¿Sacrificar o estás sembrando para cosechar? Es otra manera de verlo. No, son las dos cosas en paralelo. Mira, hay mucho político que a veces como me maniquean las cosas. Yo hago política y yo tengo vocación de poder, sin ninguna duda. Y yo sé que mucho de lo que hago permite que haya transformaciones en cómo se accede al poder. Pero como joven hay cosas que a uno le gustaría poder vivir. Mira, yo sé que buscó un subcosa académica por secretaría porque no pude ir al acto o no pude estar en la fiesta de la bajada de las escaleras. Yo soy el que le ha tocado ver los cumpleaños a mis amigos en la foto porque sé que ir a una fiesta implica que alguien pueda tomar una mala foto y terminar uno en un escándalo político. Yo he decidido un conjunto de sacrificios en mi día a día que podrían, si uno no está convencido, ser dolorosos. Pero yo lo hago con absoluto gusto porque yo en 20 años, si hay algo que yo quiero hacer y que todos los días sueño y que todos los días veo, es que el día que yo tenga un hijo yo pueda ver los ojos y decirle, chamo, este país que tú tienes yo lo peleé para que tú lo tuvieras y disfrútelo porque yo no lo pude disfrutar. ¿Estás en plan eso? ¿De la paternidad? No, 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 lamentablemente. Vamos, te vamos dando aquí alguna primicia en torno a Miguel Pizarro. No, este ritmo nadie hace que la vida amorosa sea un desastre. Es increíble. Es súper complicado. Parte de ese edificio también. No, mira, hace como dos semanas, con una infidencia que hace como dos semanas tuve una de estas oportunidades de salir a una cena y pasé más tiempo respondiéndose día revocatorio y no había revocatorio de conversar con la persona con la que fui. Sí, puede ser una conversación muy poco sexy, realmente. Es increíble, es increíble. Te interrumpen quien tú menos imaginas. El señor llegaba, bueno, ¿ustedes qué? ¿Y tú eres? Mira, y esto va a cambiar. Parte del juego, parte del juego. Parte del juego que vivimos aquí en Venezuela y que la interconectividad y un tema tan sensible como es la participación de la sociedad civil en la consecución de esos derroteros nos permite compartir con las personas que nos ven de todas partes del mundo con quienes están interconectados desde Medellín y desde Santo Domingo.